Buen día, buen día para vos, Pablo, buen día para todos. Bueno, me hacía de una gentileza que tenía para la Intendente Municipal de celebrar con los periodistas hoy 7 de junio, Día del Periodista. Estamos aquí en un lugar que acabo de conocer y la verdad que me quedó impactado por el bellísimo salón de esto donde nos estamos reuniendo, compartiendo un desayuno y hablando de tantas cosas. Y gracias, Fernanda, por invitarnos, pero la verdad te felicito por el lugar. La verdad que no lo conocía. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero, feliz día a todos los periodistas de la ciudad. La verdad que es un día donde pensamos tratar de reflexionar sobre la difícil labor que tiene actualmente el periodismo en este mundo tan tecnológico y donde las redes sociales empiezan a jugar, recién lo conversábamos, un papel de publicar cosas que a veces son noticias y a veces son, a veces son información y a veces es desinformación. Y bueno, un poco lo que estamos Pablo acá charlando y Nerina con los periodistas es cómo se plantean ese desafío de volver a generar lo que la Gaceta de Buenos Aires tenía como premisa, que era justamente la información de lo que estaba sucediendo en el lugar o en el país. En este caso lo estamos focalizando en Varadero y la verdad es que todos estos cambios hacen que cada cual tenga que replantearse cuál es su rol y cómo desempeñarlo. Me preocupa, por ejemplo, que me hayas dicho que no conocías este lugar porque es parte de una de las cosas más interesantes que está pasando en Varadero. Entonces, cuando las noticias son... ¿Por lo trágico? No, no por lo trágico, porque las noticias pueden ser buenas o malas. Lo que pasa es que la gente pone un posteo que no alcanza a hacer información muchas veces y le pasa lo mismo al municipio cuando genera un parte de prensa o cada cual en su muro de red social, pero la realidad es que hay cosas que en esta dinámica de que se publican tantas cosas, me imagino que ustedes como periodistas no tienen la posibilidad por ahí de verificar todo lo que se dice o profundizar en noticias que son realmente importantes porque ahí pasa esta cuestión, ¿no? de que muchas veces lo urgente va tapando lo importante. Este salón en el que estamos hoy, que es la Agencia de Desarrollo Local de la ciudad, justamente es un lugar por donde pasan cuestiones muy importantes de la ciudad que empezó a funcionar hace unos dos o tres meses, pero que se viene reuniendo periódicamente y aquí todos los sectores productivos de la ciudad traen situaciones de problemas o de soluciones o posibles erradicaciones industriales y demás. Digo, justamente tomando tu palabra César, que es preocupante también esto de no poder llegar con la información fidedigna de cosas importantes, ¿no? Y justamente se me ocurre que debe ser porque permanentemente ustedes tienen que estar viendo si se confirma o no se confirma determinada noticia, determinado posteo, determinado sentimiento de alguien y ahí creo que hay un rol muy importante que se debe replantear desde el periodismo. Lo mismo nos ocurre a nosotros como autoridad, digamos, ¿no? A mí me ha tocado hace poco salir a desmentir que Varadero está en estado de sitio y a veces es una tontería, pero la realidad es que me empiezan a preguntar, a raíz de un audio que se viralizó, si las escuelas iban a funcionar. Me llamaban madres de chicos de escuelas nocturnas. Entonces me vi en la obligación de desmentir algo que no podría haber sido desmentido porque era imposible. No que ocurra porque si había policía o no había policía, porque era legalmente imposible que esa situación se dé. Y sin embargo, no sabemos ni siquiera quién genera esa noticia y llega casi a todos los rincones de la ciudad. Esto puede generar, incluso, nos pasa, no sé si le pasará, supongo que a todos los colegas también, genera hasta cierto malestar a veces. Porque lo malo, las malas noticias, casi no se discuten. Casi uno no se plantea si es cierto o si no es cierto. Las buenas sí. O sea, ha pasado muchas veces que nos dicen, ¿es cierto que se amplía el centro universitario? ¿Es cierto que van a traer tal cosa? O sea, digo, se pone la duda sobre lo bueno y no se discute lo malo a veces. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con un... Bueno, perdóname, lo de ayer fue maravilloso. La verdad, coincidirás conmigo, Javier, con el tanque de agua de bárbaro. Una imagen, una postal, que en casa me dice Laura, quiero ir a verlo por favor, lo veo por foto. Digo, después pregunté... Le voy a contar... Miren, le voy a dar un ejemplo, a veces, de lo que ocurre con las noticias. La noticia importante de ayer era justamente el tanque de agua, esa juventud fantástica que trabajó, que se apropió del proyecto. Ahora, hubo una notita de color en la cual un periodista que estaba estacionado deja el auto y se viene contra el tanque de agua. Digamos, si algunos periodistas hubieran sido parte, digamos, de ese momento, la noticia probablemente, en lugar de ser que el tanque estaba pintado, era este señor que... La verdad es que el auto era el mío, que no lo había dejado con el freno de mano y que se fue, se iba contra el tanque, increíble. ¿Y si lo dañaba el tanque recién pintado? No, no, una cosa de loco, sí, la verdad que... Bueno, no, ahí les cuento que el señor Espolio casi choca el tanque. ¿Cómo, Fernanda? Fernanda, ¿me escuchás? Sí. Sí, buen día. No, repetime de vuelta esa parte, ¿cómo? El centro de la atención en el auto que se iba a apretar, no, para que... A ver, que quiere escucharlo. Está en diálogo también en Radio Municipal y no te van a escuchar a vos, así que... Igual a Pablo le gustó esa noticia, doctor. Bueno, igual les voy a contar. Si ahí hubiera estado alguien que estaba buscando la nota de color y no la información, por eso lo doy como ejemplo, hoy las radios estarían hablando de que Espolio casi se choca el tanque de agua. La verdad es que la gran noticia es que un grupo de jóvenes se decide desde un proyecto cultural y educativo, con el apoyo municipal por un lado, con empresas de la ciudad como Leo Yamun y por otro, a recuperar un espacio público que estaba en una situación de vandalismo, de abandono, y por eso daba el ejemplo. Por suerte nadie se enteró que Espolio casi se choca el tanque porque si no teníamos que estar escuchando todo el día si era responsable, si era responsable, si era responsable, si era con el freno de mano, si era con el freno de mano. Y con esto, esto mismo pasa muchas veces con otras cuestiones, ¿no? Que pasamos de ser medios de información a opinólogos. Entonces cada cual hace notas de opinión. Creo que las redes sociales, Fernanda... Hola, sí, hola, hola, Juanito. Ah, bueno, bueno, sí, sí. No podés ingresar porque estamos hablando con toda la radio. Ah, bueno, bueno, bueno. No, aprovecho, ahora después, después lo vamos a visitar a Pablo, sí. No, aprovecho a preguntar porque a veces recién decías y hablabas esto de que has tenido que aclarar algunos puntos. A veces lo leemos en tus redes sociales, esto de aclararlo, pero como gestión de gobierno, ¿hay una preocupación puesta en desmentir, en salir a aclarar temas o se dejan pasar algunas de estas cuestiones? No, la verdad es que si nosotros saliéramos a aclarar las falsas noticias, no estaríamos teniendo el foco en la energía positiva y necesaria que requiera una gestión. Ustedes saben que yo soy víctima de... Digo yo, o la gestión, o muchas de las mujeres puntualmente de la gestión, que son víctimas de permanentes mentiras, noticias falsas, que somos atorrantas, drogadictas, que nos robamos de bandas de criminales. Cosas pero que son desquiciadas. Esas cosas no se pueden salir a desmentir porque no se sabe de dónde surge. O sea, uno para desmentir algo... En derecho existe justamente lo que se llama la no obligatoriedad de la prueba negativa. O sea, si yo digo que algo ocurre, algo tengo que demostrar. Entonces, quien no demuestra nada y solo dice, y dice, y dice, y miente, y miente, y miente, inventa, 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 ese no es un periodista. Es una persona que tiene un problema psicológico de otra índole. Ayer, por ejemplo, justamente, no se desmintió, pero hicimos un informe junto con la directora de Desarrollo Social de qué hace el municipio y por qué tiene un galpón donde acopia, que es lo normal. O sea, cada municipio debe tener un lugar donde acopia el stock que tiene para emergencias, la mercadería que lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, que se tiene mercadería es una gran mentira. Y sin embargo, Pia fue prácticamente acosada a raíz de esta mentira, de una mentira impiadosa que busca odio, que busca no solo desinformar, sino generar una actitud negativa en el que le escucha hacia la persona que tiene la responsabilidad. Esto va más allá, eso no puede ser considerado periodismo, por supuesto. Pero bueno, justamente hicimos el informe donde explicamos que la mercadería que llega del Ministerio de Desarrollo Social, que tal vez antes estaban acostumbrados a esconderlas en algún lugar. Nosotros para eso tenemos un depósito fiscal, no vas a encontrar mercadería del municipio, ni colchones, ni frazados, que no estén en ese lugar, que es lo que corresponde. ¿Y qué se hace con esa mercadería? No se puede tirar mercadería en un municipio donde estamos atendiendo la necesidad alimentaria de 500 personas por mes. Entonces, ¿cómo se les ocurre inventar semejante cosa? O sea, poner una foto, pero bueno, nos estamos yendo un poco del... Digo, es parte también del desafío de este mundo actual, donde cualquiera inventa algo, pone una foto, que puede ser temporal, no temporal, buscar en cualquier red social. Antes no era fácil encontrar la foto de una persona por ahí si uno no la entrevistaba. Ahora, claro, se pone la foto de una persona, que se la saca fuera de contexto, que allá sescamente, como me ponen a mí con dos payamédicos, a los cuales se le falta absolutamente el respeto, por supuesto que a mí también, pero como es parte del juego, que me falta el respeto a mí, y como funcionario tengo que tener esa coraje de aguantármelo. Ahora, la realidad es que duele cuando se aprovecha cualquier situación para además faltar el respeto por la vocación de servicio que, por ejemplo, tienen los pasamédicos que trabajan a honor, de corazón en el hospital, ¿no? Y por eso digo, hay mucha más facilidad en estos momentos para comunicar la verdad, pero también para comunicar la mentira. Y como la gente realmente no busca saber quién lo dijo, recién Cárdenas estaba diciendo, mirá, este es un vecino, yo la verdad que no sé si es un vecino, ¿sabés cuántos perfiles truchos hay en Facebook? Y cuando mi mamá dice, ah, pasó tal cosa, Fernanda, no, mamá, ¿de dónde sacaste eso? Eh, lo leí en Facebook. Pero, mamá, ¿a quién le diste en Facebook? Ah, no sé, es Facebook. Entonces, hasta que nos acostumbremos a que las redes sociales no son medios de información, sino de expresión, por ahí, de mentiras, o de situaciones particulares que pueden ser leídas desde distintos puntos de vista, creo que ahí el rol del periodismo pasa a ser un rol esencial donde hay que volver retrospectivamente a ese trabajo inicial del periodismo, que era quien salía a buscar la noticia, aquí probablemente no sea el periodismo el que ya tenga que salir a buscar la noticia, pero sí salir a confirmar que lo que la gente considera noticia sea una noticia y no sea una, o sea, no sea algo que se hace con intención de desinformar dolosamente, digamos, ¿no? Porque ahí entramos en el juego de viralizar cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Y la verdad que cuando uno por ahí escucha, no sé, o la radio, o el Facebook, no se encuentra con la realidad del pueblo. Bueno, digo, esta transición, digamos, en lo que es la labor informativa, si viniera a vivir alguien a Varadero que hace tiempo que no vive, probablemente estaría buscando cómo informarse. Y creo que este es el gran paradigma y el gran desafío que tenemos, digamos, como comunidad, periodistas y no periodistas, de ver cómo termina esta cuestión, ¿no? Desde el punto de vista... Muy interesante, pero me parece oportuno hacer un gran debate, porque necesitamos hacer un debate, de verdad, ¿eh? De verdad, pero no para pasarnos facturas. Me parece que es un debate muy amplio que es necesario poder hacerlo. Porque si no estamos siempre en la misma. Dijo fulano de tal porque está enroscado con este, y este porque le paga fulano de tal. Y la verdad que me parece amplio que sea un debate donde todos podamos decir algunas cosas que sentimos, ¿no? Pero claramente... En el marco de la legalidad y las cosas lícitas que hay que decir. Digo que cuando uno tiene por ahí... Porque yo no puedo criticar a la funcionaria. Lo que no puedo decir es meterme en la vía privada a la funcionaria, ¿eh? No, meterse en la vía privada o criticarla por lo que te cuentan. Porque yo dije, ah, no, pero lo dijo tal. Pero vos sabés si lo que dijo tal es verdad, aunque te lo haya dicho tal, porque tenemos que, digamos, distinguir de lo que es la opinión de tal a lo que es la información que tal puede proporcionar. Obviamente ya el periodismo juega un rol distinto dentro de la sociedad que no pasa solamente por la información meramente, sino por cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, por cuestiones que tienen que ver justamente con las campañas de concientización, por cuestiones relativas a lo que la comunidad debe reflexionar, que juega, por supuesto, un rol fundamental. O sea, yo traigo a colación justamente lo de la fake news y de los focos donde se pone la información, porque por culpa tuya, César, que casi nos chocás el tanque ayer. No, no, bueno, por favor, no he hecho que nada. Bueno, yo te agradezco mucho estos minutos. Te aviso que paró dos metros de tanque el auto, solo porque venía como rebusita. No, no voy a sacar una foto, que la verdad ya me olvidé de sacar la foto. Sinceramente. No, estacioné, la verdad que estacioné mal. Pero había acuerdo para sacar una foto e irme, ¿me entendés? Y bueno, esas cosas que dejé el auto sin el seguro, sin notar el cambio, y cuando quise acordar, digo, de casualidad no chocó un auto que venía del otro lado. Y entonces me gritaron, se va el auto, se va el auto, eso es lo que ocurrió. Bueno, muchas gracias. Junto con FM, con la radio municipal.